¿Qué es la segunda jornada de la noche de los libros? Para mostrar lo que hacemos en favor de la cultura. El instituto no es más que un reflejo de toda la comunidad de Puntal y de la región. Y quiero agradecer infinitamente a la municipalidad que nos acompañó paso a paso en todo lo que nosotros queríamos hacer. Agradezco, es un momento de agradecimiento a todos mis compañeros y a los alumnos que participaron activamente y que en ningún momento hicieron alguna reacción de un no. Al contrario, estuvieron prestos para todas las necesidades que tenemos. Gracias a ustedes por estar y gracias a Abigail. Muy buenas tardes a todos. Unas pequeñas palabras para agradecer también por parte del municipio de que personas como Virginia, como Ana Iglesias, hagan estas actuaciones en realidad para convocar a toda la comunidad, a la cultura de la ciudad y para que notemos entre todos la importancia que tiene la lectura, las bibliotecas y nosotros desde el Estado Municipal intentando fomentar este accionar. Hace varios meses empezamos con varias actividades como entrelazando bibliotecas, las jornadas, hoy la noche de los libros y vamos a seguir con una pronta feria de libros en el mes de noviembre, si Dios quiere, también con el acompañamiento de Nación. Quiero nada más leer un artículo del decreto que fue entregado a las autoridades del Instituto para la jornada entrelazando bibliotecas en donde se declara interés municipal y se incorpora a la agenda cultural de nuestro distrito el evento La Noche de los Libros a realizarse todos los años en el mes de octubre en las inmediaciones del Instituto 79 de nuestra ciudad. Así que con este acto queda inaugurada la jornada y con muchos años más de entrelazando bibliotecas y de la noche de los libros. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!